Felicitaciones Damián, un esfuerzo enorme y las sensaciones de una nueva vice Urquiza Paraná que queda para vos. Sí, contento, era la última. Ibas pensando en eso, en el medio del río, tantas sensaciones, porque te hizo un mano a mano duro Petrucci, hasta gran parte de la maratón. Pudiste finalmente imponer tu ritmo, tu estrategia fue muy buena. Sí, Santiago hizo una gran carrera, joven, tiene mucho futuro y yo hice lo que me convenía hoy, tratar de usarlo un poquito, de sacar provecho de su juventud y cuando vi que empezaba a flaquear, apreté y bueno, me puedo quedar con esta última carrera para mí, así que contento, agradecido. Bien, yo lo decía, vos te metés al agua por una cuestión de salud y hacés una carrera deportiva extraordinaria, campeón del mundo, deportista olímpico, la Capri Nápoles varias veces, también, bueno, aquí obviamente estás destacado. ¿Qué pasa por tu cabeza en este momento? Son muchas emociones, imaginate que son 23 años de competir por todo el mundo y es emocionante. ¿Y a quién le querés dedicar todo esto? Porque bueno, te venían siguiendo en la lancha todos, bueno, tu mujer, tus hijos, todos. A ellos, a los que no están acá, mis abuelos, papá, mamá, hermana, todo, mi tía, mis tíos, mis primas, la verdad que tengo mucha gente, todos los amigos que están haciendo el aguante, así que agradecido a todos, a los que entrenan conmigo cada día, a los que me dan fuerza, pero bueno, Ester y los nenes acá hoy fue lindo. Bien, esta trayectoria enorme que has hecho, esta Villa Urquiza Paraná, ¿en qué lugar la ponés? No, la Villa Urquiza Paraná siempre fue muy especial para mí porque acá empecé con el circuito nacional y la hice muchas veces y tuve también la suerte de que me haya ido muy bien en esta carrera, así que es importante, sin dudas. Y esta, bueno, era el cierre, era el cierre, ya entrenando muy poquito y con ganas de dejarle un mensaje a mis hijos de por qué estaba mucho tiempo fuera. Bueno, el mejor mensaje, Damián, felicitaciones y bueno, lo mejor. Gracias. Ahí está el arribo de Santiago, el saludo. Bueno, Santiago, lo seguiste, hiciste una buena estrategia, Damián, te tuvo hasta el final, pero se pudo despegar. Contame tus sensaciones aquí ya en la playa del CAE. No, la verdad que bien. Sí, la idea era quedarme adelante, intentar mantenerlo lo que más podía, pero bueno, la experiencia le ganó a la juventud, ¿no? Tantos años, así que felicidades para Damián. Claro, porque vos al principio ibas conduciendo el pelotón, ¿de alguna manera esa estrategia, el manejo del ritmo, él sacó un poco de ventaja? Sí, mi idea era mantenerle el ritmo yo, ponerle el ritmo yo, hacer los cambios de ritmo, intentar romperlo en los cambios de ritmo, pero bueno, es la mía. Es el mejor, que hay que decir. Claro, eso queda claro, porque a veces uno termina compitiendo con, bueno, y aparte con este escenario, la última le había puesto toda la adrenalina a esto, Damián recién nos contaba, así que es loable y destacable lo que acabas de hacer. Sí, tal cual, igual vengo hace una semana a correr la Santa Fe Coronda, la fatiga que tengo muscular es impresionante, no llegué a recuperarme como debería, pero bueno, gracias a suplementos LAN que me da los suplementos, llegué de la mejor forma posible. Bueno, Santiago, ¿y ahora qué viene para vos? ¿Descansar, recuperar fuerzas? Sí, hasta el fin de año descansar y bueno, después retomar el entrenamiento fuerte como se ve, la idea es a mitad de año buscar apoyo económico para poder irme a Canadá, a Macedonia, a Italia, a competir las carreras del circuito de ultramatón. Bueno, felicitaciones, hiciste un carrerón y bueno, llegaste segundo en esta vicio Urquiza Paraná que es destacable. Muchas gracias. Santiago Petrucci, dialogando con nosotros aquí en el arribo, en la playa del Club Atlético Estudiantes con muchísima gente, nosotros en el hábitat, ¿no? Estamos en el hábitat, ¿no? Familia, hiciste un carrerón, llegaste tercero, ¿qué significa esto para vos? No, la verdad, es muy difícil, traté de seguir a los chicos hasta donde me dio, pero bueno, por suerte repetimos de vuelta tercero. Contento, contento con la carrera. Santiago Petrucci me decía recién, le aguanté hasta el último momento, hasta donde pude, pero es Damián. ¿Puedo decir lo mismo? No hay con qué darle, un nadador muy fuerte, hasta donde se puede y bueno, contento con el resultado de hoy. Bueno, felicitaciones a disfrutar que ahí tu familia te está guardando, toda la banda vino. Muchas gracias, saludos. Bien, ahí pasaba Lautaro, Kenick, aquí la niña, bueno, Flori, te estaban esperando. Qué carrerón que hiciste, felicitaciones. Ay, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que me sentí muy bien, cumplí objetivos, disfruté muchísimo esta carrera y bueno, gracias a André que me dejó convertir esta carrera. Bien, llegaste pegadito al pelotón de arriba, digamos, a ver, recordemos a los que recién se engancha la transmisión del once, 15 años tenés. Sí, 15 años, soy la más chica. ¿Sos del Club Estudiantes? Del Club Estudiantes. ¿Y es tu primera experiencia con la Maratón Villa Urquiza Paraná? Sí, la primera vez que la corro. Llegás cuarta, así como si nada, mirá, ya no estás tan agitada. Me dijeron que tenés mucho futuro y me parece que lo estás demostrando. La verdad que eso me hace seguir en esto y la verdad que lo aprecio muchísimo eso. Bien, ¿y la preparación? ¿Te habías preparado para justamente llegar de la mejor manera? Sí, sí, tuve una buena preparación y bueno, gracias a mi preparador físico, que también fue parte de ese entrenamiento. Bien, ¿y te costó? ¿Cómo fue? Contame cómo fue el trayecto para vos de la carrera. Tuve por ahí algunas dificultades, pero los fui manejar, tuve dos pequeños calambres, pero nada, que me hice abandonar. ¿Cómo los manejas? Para uno que no conoce, porque tener un calambre en el agua, decís, bueno, sáquenme, ¿cómo seguís? A cabeza, a cabeza, a cabeza, todo cabeza. ¿Y calambre en qué sectores? En la planta del pie, en la planta del pie nada. En la patadita, entonces podías manejarlo de alguna manera. Sí, lo pude manejar bien a eso, la verdad que sí. Bueno, Flora, ¿a quién le querés dedicar esta actuación extraordinaria que has tenido en esta tarde? A mis papás, que me acompañaron en la canadita. A mi entrenador, a mis compañeros y a mi familia, que me vinieron a apoyar. Bueno, a seguir, ¿eh? Porque todo Paraná, todo Entre Ríos está siguiendo tu carrera y lo mejor para vos. Muchísimas gracias. Bien.